Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bienvenidos en este caso a la guía de Stain, al como un pro de Stain, os pido perdón, ¿por qué? Porque vengo a poneros los dientes largos Sale hoy, bueno, sale hoy no, desaparece hoy el banner de Stain, lo cual quiere decir que si no conseguís hoy a Stain, cuando estoy subiendo este vídeo a lo mejor muchos de vosotros cuando estéis viendo este vídeo ya no está el personaje, hoy desaparece el banner de Stain y eso significa que no podremos sacarlo hasta dentro de muchísimo tiempo, así que hoy es vuestra última oportunidad, como os mencionaba vengo a poneros los dientes largos porque me ha sorprendido muchísimo este personaje después de aprender a utilizarlo, pido perdón por tardar básicamente dos semanas en traer la guía y es que no lo he utilizado hasta prácticamente antes de ayer y he quedado realmente sorprendido con lo que es capaz de hacer este personaje en el PvE, modo de juego en el cual todo el mundo decía que era una completa basura, hoy lo he estado testeando en el team up y lo he estado testeando también en el co-op, sí que es cierto que es un poco trampa decir que lo he estado testeando en el co-op teniendo en cuenta que en dicho modo actualmente está busteado, se nota mucho, obviamente se nota muchísimo que el personaje está busteado no le llega a la suela de los zapatos al mejor personaje del juego como es All Might pero os adelanto desde ya que este es un personaje muy, muy, muy a tener en cuenta y que no es ni muchísimo menos la mierda que muchísima gente decía que era el PvE, de verdad, una auténtica bestia de personaje importante mencionar que me ha llamado la atención que parece ser que uno de los puntos más poderosos de este personaje se deban a un bug y esto os lo digo desde ya, para mí esto es un bug porque he estado leyendo las habilidades detenidamente y en ningún punto, en ningún punto se habla de lo que os voy a comentar en una de las partes del vídeo luego os lo comentaré obviamente y creo que es lo que lo hace prácticamente, pues bueno, top tier a mi forma de ver y a pesar de que obviamente las comparaciones son odiosas y Tokoyami vienen mucho mejor como personaje ese y para el PvP sigo pensando que Aizawa es el personaje más estúpido del juego pues este personaje ha resultado ser uno muy, pero muy completo y alguien a tener en cuenta así que sin más, vamos a ver todo lo que es capaz de hacer este maravilloso Stain y para ello vamos a empezar como siempre mencionando que tanto el Train como el Resonance tienen que estar como siempre al máximo posible a mayor Train y a mayor Resonance mejor, a mayor Train más Stats a mayor Resonance más pasivas y más Stats también y aparte simplemente recordad que para poder tener todas las habilidades al tope tenéis que tener el personaje a mínimo nivel 90 a nivel 90 tendréis todas las habilidades al máximo vamos a comentar las pasivas del personaje, sabéis que por norma general es bastante complicado tener un personaje en SS porque te tiene que salir un personaje S tres veces y es muy complicado, por lo menos para mí, hay gente que lo consigue pero por lo menos para mí, a mí me resulta algo totalmente inverosímil del paro de que no me va a pasar absolutamente nunca pero bueno, primera pasiva, que esta la vamos a tener todos desbloqueados sin ningún tipo de problema el ataque aumenta en un 4% más en un valor fijo, que es en este caso 115 cuando estamos en combate sin más, es una pasiva bastante estúpida porque, pues bueno, obviamente nos interesa tener ataque cuando estamos en combate, si no, ¿para qué quiero ataque? así que sin más la pasiva de S, cuando utilizamos la W o la E, el ataque incrementa en un 15% durante 5 segundos este efecto no se estaquea, es importante, pero obviamente nos puede interesar para intentar mantener ese 15, bueno, ese buffo del 15% de ataque y obviamente lo vamos a tener que aprovechar de hecho, luego os comentaré cómo lo haría yo para poder aprovecharlo al máximo pasiva de SS, una pasiva que no mucha gente le da mucha importancia dado que la Q no es una habilidad a la que le vayamos a dar muchísimo uso sobre todo en el PvE, que es donde os voy a comentar que realmente me ha llegado a sorprender este personaje en el PvP, como siempre, dependerá un poco de vuestra habilidad y cómo lo aprendáis a utilizar y sobre todo cómo juguéis contra los rivales pero la Q he de reconocer que no se utiliza muchísimo así que, pues bueno, no la vamos a aprovechar en exceso mientras tanto, lo que sí que sería el Continued Cool que ahora os explicaré luego qué es lo que es sí que lo vamos a aprovechar cuando golpeemos a un solo objetivo que en el caso de que estemos enfrentándonos a un boss pues ya os digo yo que va a ocurrir, ¿no? Pasamos a la pasiva de SSS y es que cuando activamos el Blood Court, que es la pasiva utilizar la Q, incrementar el ataque en un 2,5% más un valor que ahora mismo no os puedo enseñar cuál es porque no tengo el personaje en SSS, como estáis viendo por aquí hasta un máximo de 5 stats de 5 stacks, perdón es decir, aumentaría hasta un total de un 12,5% que no está nada mal aparte el ataque incrementa durante el Continued Cool durante el Continued Cool un 50% que esto hace un muy, muy, pero que muy buen combo con la pasiva anterior en el caso de que estemos golpeando a un solo enemigo vamos a realmente pegar capones realmente increíbles luego por otro lado por aquí estaríamos aumentando nuestra capacidad de conseguir vigor que va a ser nuestra barra la barra que vamos a tener que ir llenando lo cual está bastante bien y luego tendríamos que la W va a hacer que aumentemos el daño que le hagamos a uno de los enemigos en un porcentaje durante 10 segundos lo cual está bastante bien pero el que realmente me ha llamado la atención es que después de activar la pasiva incrementamos un 5% el Crit Rate más otro porcentaje un 10% el Crit Damage más otro porcentaje y un 10% el ataque más otro porcentaje durante 30 segundos esto realmente me parece muy, pero que muy top y para mí me parecería la pasiva a elegir nunca he tenido un personaje SSS Plus entonces no sé si hay que elegir una de las dos si hay que elegir una de las dos yo me quedo con la de la derecha seguro pero bueno como siempre esto entiendo que dependería un poco de gustos yo no hago Theory Crafting ni me pongo a hacer matemáticas simplemente hablo de lo que me parece más interesante y ya está ni lo puedo testear ni creo que lo testease en exceso creo que tampoco si tienes un personaje SSS Plus creo que los números no van a ser tu problema pero bueno pasaríamos con lo que sería su pasiva cuando utilizamos el Blood Carl esto es algo que realmente no he notado los ataques hacen que el Hit Recovery de los objetivos sean más largos esto yo no lo he notado lo he estado testeando pero realmente no lo he notado vaya no sé no sé si es un bug también o simplemente que yo no me doy cuenta pero básicamente el tiempo en el que los enemigos se recuperan de esos hits pues a priori debería ser mayor aparte mientras estamos dentro de la activa el Dodge es decir la habilidad esta que estamos viendo por aquí se convierte en el Burst el Burst lo que va a hacer es que al mismo tiempo que esquivamos vamos a hacer una cantidad de daño fijo que es en este caso un 120% de nuestro ataque haciendo daño con un tiempo de 3 segundos de cooldown lo cual está bastante bien y aparte aumentará muchísimo nuestro vigor cuando hagamos esta habilidad luego lo veremos para qué nos sirve el vigor y lo iremos comentando nos pasamos con la Q que es la habilidad que menos vamos a utilizar por lo menos en el PvE ya os digo yo que no merece muchísimo la pena utilizarla y es que esta habilidad va a gastar nuestro vigor no nos interesa gastar nuestro vigor y como estoy viendo por aquí pues hace una cantidad de daño X sí que es cierto que es una habilidad de las pocas del propio Stain que lo que hace es daño en área por todos los alrededores del personaje mientras que prácticamente todo el rato estaremos golpeando a los enemigos que tenemos delante con esta habilidad podríamos golpear a prácticamente todo el mundo aparte de eso cada hit del cool pues reduce el cooldown de esta habilidad lo cual está bien pues bueno el cool por cierto es el ataque básico sin más no hay mucho más que mencionar simplemente pues bueno es una habilidad de rango de área que tampoco es que merezca mucho la pena ya os digo yo que no la vamos a utilizar para nada yo por lo menos apenas la he utilizado más que en el PvP en alguna ocasión en el PvP arena luego tendríamos la habilidad W hay que mencionar que la habilidad W y la habilidad E de Stain tienen efectos extra que es que van a modificar tus ataques durante los próximos segundos la W te va a poner con doble daga y la E te va a poner con espada y daga estos modos pues básicamente modifican tu cool y van a hacer que pegues de una forma distinta ahora lo veremos todo el tema del cool y demás esto tiraría unas dagas hacia adelante que en el caso de que golpeen al objetivo van a hacerle daño y van a enraizarlo y aparte modificaría nuestros ataques para que pues bueno pegásemos de una forma distinta aquí hay muchísimo muchísimo texto así que tampoco quiero comentarlo todo simplemente pues bueno haríamos esa cantidad de daño después de pasar en esa de activar esta habilidad y después de X cantidad de tiempo que creo que son 10 segundos 10 segundos correcto son 10 segundos pues básicamente volveremos a utilizar únicamente la katana el daño que está haciendo es bastante decente insisto las habilidades que vamos a utilizar constantemente son la W y la E y sobre todo la E ahora veremos por qué y básicamente pues bueno hay que tener en cuenta que deberíamos ir activando esto constantemente para poder aprovechar la pasiva de la S cambiar entre estancias cambiar entre habilidades pues básicamente va a aumentar nuestro daño en un 15% lo cual obviamente es bastante aprovechable y por otro lado tendríamos la E para mí la mejor habilidad del personaje mucha gente podría pensar que las mejores habilidades del personaje son la ulti la ulti en el caso de Stain la verdad que es bastante mediocre la verdad es posiblemente lo peor que tiene el personaje junto con la Q lo cual es bastante curioso pero bueno simplemente mencionar que esta habilidad lanza el objetivo hacia el aire haciendo una cantidad de daño fijo más bueno de un porcentaje 370% de tu ataque más un porcentaje más un daño fijo de daño vaya y tiene 21 segundos perdón de tiempo de de cooldown durante esos 10 durante los 10 segundos posteriores al uso de estabilidad Stain va a utilizar Daga y Katana haciendo que podamos hacer una gran cantidad de daño con nuestros básicos con nuestro cool cambiando básicamente hacer un ataque multi hit que dura una auténtica barbaridad y lo más importante que esto no lo pone por ningún lado no recibes daño mientras estás tirando esta habilidad mientras estás tirando estos ataques en el cool y esto obviamente está rotísimo en el pvp no lo he podido probar no he tenido tiempo para probarlo la verdad pero en el pvp lo he probado e insisto lo que voy a hacer seguramente voy a dejar unos segundos o un par de minutitos sin más en el cual os voy a enseñar esto en una creo que era una 16 no me acuerdo en que rango del coopera en la planta nuclear y os voy a dejar que disfrutéis de esa auténtica rotura porque es que no tiene ningún tipo de sentido os dejo con ese pequeño clip y seguimos o sea que en el boss este puedo hacer en el boss este puedo hacer en el mud tornado y quedarme pegando básicos sobraba totalmente eso maravilloso veamos hay mierda bueno da igual a priori tiene que dar igual x fucking de x fucking de que cojones es esto bueno ese clip como siempre he sacado de mis directos si no te quieres perder los directos te agradecería que te pasases por ahí abajo que obviamente se agradece muchísimo y sin más continuamos ya habéis visto que es una completa tontería insisto no lo pone por ningún lado que mientras estás haciendo este multi hit no recibes daño pero al parecer durante el tiempo que estamos en esta stage en esta en esta fase por así decir pues todos los golpes que recibamos nos hacen uno de daño y obviamente uno de daño pues no se nota para nada la habilidad ultimate que de nuevo para pvp es muy buena pero para pvp no merece la pena utilizarla por lo que estábamos hablando la e cunde muchísimo muchísimo más porque vas a estar pegando de una forma súper súper rápida aunque bueno la ulti te puede venir bien en el caso de que haya muchísimos enemigos por delante básicamente vas a cambiar a una forma en la cual pues tu espada va a coger pues un rango va a coger una cantidad de rango va a lanzar oces y las cuales van a dañar a los enemigos como estáis viendo pues bueno cada corte hace un 90% el ataque más un daño fijo durante 19 segundos personalmente creo que es una habilidad bastante pocha pero para el pvp está muy bien para el pvp arena porque mantiene a los enemigos alejados y no muchos personajes son capaces de pegarte desde lejos ya sabéis caminar y otro tipo de personajes y como el rango es bastante grande es difícil no golpear esta habilidad así que bastante decente finalmente tendríamos la habilidad del cool el básico básicamente del personaje sin más y también tendríamos el continued cool que es cuando el vigor está al tope cuando llenamos el vigor está al tope tendríamos esta habilidad que lo que hace es simplemente pegar básicos que no hace falta ni que nosotros mismos le peguemos a los básicos se va a volver loco va a estar pegando estacazos estocadas estocadas creo que sería estocadas durante unos cuantos segundos y cuando termine eso acabaríamos con un combo que haría hasta 8 golpes haciendo una cantidad de daño también fija como estáis viendo por aquí un combo de habilidades que está realmente chulos y que ahora os lo enseñaré sin ningún tipo de problema no obstante primero vamos a centrarnos en las cartas como siempre las activas utilizad las que tengáis la mejor siempre 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 la carta de All Might y la carta de Mount Lady son posiblemente las mejores una carta que te junta a los enemigos y otra carta que es la que más pega a unitarget del juego así que para mí son las mejores por otro lado sus dos cartas que una aumenta tu ataque en un 12% y la otra si no recuerdo mal lo que hace es que vayas consiguiendo stacks de circulación que aumentan tu daño en un 4% cada vez que cambias de arma cada vez que cambias básicamente de estancia cada vez que utilizas la W cada vez que utilizas la E esto combo bastante bien con su talento de S así que pues bueno también es muy pero que muy importante porque estos efectos se stackean lo cual es bastante interesante hasta un máximo de 4 veces puedes aumentar tu ataque hasta un 16% de ataque y obviamente tienes que tener algo de cuidado porque por ejemplo el cooldown de las habilidades pues no acompaña vas a tener que ir tirando W, W, W si quieres aprovechar al máximo esta carta pero bueno tampoco es realmente importante porque es que ya lo veréis yo ni siquiera hacía eso y hacía un daño abismal por otro lado el Nomu me parece muy interesante y por otro lado también por aquí cada hit pues básicamente tienes una probabilidad de entrar en el en el player mode haciendo un incremento de tu penetración en un 20% durante 10 segundos pegas muchos básicos lo vas a activar constantemente es muy pero que muy fuerte así que sin más estas serían las cartas que hoy les pondría en alguna ocasión podrías argumentar ponerle otra pero bueno yo creo que estas serían los mejores los chips como siempre hay que ponérselos no hay mucho más que mencionar el efecto del chip de 6 estrellas del set de 6 estrellas hace que tengamos un 30% de ataque extra de True Damage cuando cuando hacemos daño ya está cuando hacemos daño metemos un 30% de True Damage ya está un 30% de nuestro ataque es True Damage así que bueno muy pero que muy interesante bastante decente los talentos yo le he subido este y el de la izquierda este no es malo no es malo ni muchísimo menos pero personalmente creo que los otros dos son algo mejores aquí tendríamos el principal que es el primero que he subido y es que cuando Stein utiliza un combo el ataque se incrementa en un 8% cada 3 segundos hasta un máximo de 5 stacks y esto pues básicamente lo vamos a tener pero bueno el combo pues bueno que el counter no se acabe o sea que el contador de ataques no se acabe muy pero que muy interesante y finalmente por aquí tendríamos que cuando utilizamos la Q ahora de esto el ataque se incrementa en un 50% y el daño reducido se reduce en un 10% no sé si estará por aquí el hecho de que cuando estamos en la en la E recibamos menos daño pero es que no no lo pone es que no lo pone por ningún lado y realmente me me sorprende muchísimo la defensa incrementa un 10% durante 5 segundos después de utilizar la W y la E pero es que tanto no puede ser no sé me llama mucho la atención de verdad que no entiendo por qué hay tantísima reducción de daño en este personaje no lo llego a comprender pero bueno obviamente pues lo vamos a aprovechar lo máximo posible vamos a ver las habilidades del personaje y os voy a enseñar cómo se utiliza y cómo podemos aprovechar este combo del personaje que lo hace prácticamente inmortal y para ello simplemente pues bueno os voy a enseñar todas las habilidades como estáis viendo por aquí la Q que es esta habilidad la cual consume el bueno estaba Q por ahí ayudando me parece bastante molesto que no puedas desactivar las ayudas en este modo para enseñaroslo y demás pero bueno sin más luego por aquí tendríamos la W que como estáis viendo pues básicamente va a tirar esos cuchillitos aparece All Might y prácticamente no se ven pero básicamente esos cuchillos van a hacer que el enemigo no se mueva y nos van a meter en esta estancia en la cual vamos a durar durante unos cuantos segundos o hasta que hagamos un total de según por la habilidad también que esto también es otra de las curiosidades del personaje cuatro ataques a mí solo me da tiempo a hacer dos no sé uno dos ya está no me da tiempo a más no me acuerdo del PvP no os voy a mentir pero no me da tiempo a más y luego tendríamos la E importante para hacer el máximo daño posible con la E en un evento coop ya sabéis que hay muchos enemigos los cuales no podemos levantar entre ellos los bosses que son los enemigos que más vida tienen algunos de ellos son estáticos como por ejemplo el boss que os he puesto en mitad del vídeo que sería el de la planta nuclear el bicho verde el bicho el moco verde como sabréis a ese enemigo no lo podemos levantar con lo cual si hacemos esta habilidad mientras estemos en el aire pegando estocadas no vamos a hacer daño sin embargo ya sabéis que cuando bajemos nos pondremos en esta estancia con espada y daga y durante este tiempo vamos a poder tirar estas habilidades y es en este punto en el cual no recibimos daño lo cual es realmente increíble pero aquí viene el punto potente del personaje y una de las cosas que realmente llaman la atención y es que podemos cancelar esta habilidad podemos hacer que no saltemos al cielo y sacar de este modo el máximo daño posible de este aim y para ello lo que tenemos que hacer es muy pero que muy sencillo activaríamos la E dasearíamos no siempre me sale obviamente dasearíamos y directamente empezaríamos a pegar los básicos como estáis viendo por aquí bastante sencillito insisto hay veces que no me sale pero bueno es simplemente al mismo tiempo que tiramos la E daseamos rápido y directamente entraríamos en el modo de daga y espada para hacer esta barbaridad de daño como veis aquí hemos llenado el vigor cuando llenamos el vigor haríamos este ataque que simplemente tenemos que movernos como veis no estoy pulsando absolutamente nada más y finalmente después de este ataque tiraríamos esta habilidad la cual nos hace pues bueno pegar esas 8 estocadas que hacen bastante bastante daño por otro lado si queremos aumentar el vigor bastante rápido activamos el especial y dasearíamos como veis al dasear hacemos esa cantidad de daño y aumentamos el vigor en una auténtica barbaridad llegando al punto de que si tiramos todas las habilidades o sea si si básicamente golpeamos con todos los dases mientras activamos el especial pues llegaremos a cargar todo el vigor y podremos tirar de nuevo esta habilidad finalmente el ultimate insisto es de las cosas más decepcionantes a pesar de que en el pvp pues este rango se agradece bastante y lo vamos a aprovechar muchísimo así que bastante decente el personaje es muy bueno sobre todo para pvp a mi forma de ver pero en general la verdad es que me ha sorprendido gratamente de verdad me ha sorprendido muy pero que muy fuerte así que nada más yo me voy a despedir por aquí gente espero que os haya gustado muchísimo el vídeo espero que os haya servido y como siempre podéis apoyar el vídeo con un pedazo de like y suscribiendos al canal que es totalmente gratis y aquí vais a tener muchísimo más contenido de My Hero Academia de Strongest Hero me despido por aquí espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.